¡Hola! ¿Cómo están amigos de todas las plataformas? Quizás de Instagram, quizás de YouTube, quizás de LinkedIn Cualquiera de los medios en los cuales me estés viendo Este video va principalmente para LinkedIn Pero bueno, vamos a estar subiendo todo el contenido Siempre lo subo a todas mis plataformas Las que estoy usando hasta ahorita Porque cada día salen más plataformas O hay algunas que no estamos utilizando todavía Pero bueno, en especial eso también va a llegar a YouTube, a Instagram Y a Facebook Y es un video algo diferente a lo que comúnmente compartimos Regularmente en este canal Bueno, yo a través de las plataformas que tengo Comparto regularmente sobre nutrición, sobre salud Sobre bienestar, sobre tener un mejor organismo Aparte compartimos sobre lo que es desarrollo personal Liderazgo, temas de negocio, multinivel Y varios temas, ¿no? Pero este en especial me llamó la atención Se me ocurrió y aparte he estado viendo a otros oradores o líderes Quise dar mi versión del tema, ¿verdad? Porque digo que principalmente para LinkedIn Porque tengo poco usando esta red social La verdad que aparte de ser una red social Es una plataforma laboral, plataforma empresarial, ejecutiva O sea, tiene muchos tintes Y ya lo había hecho Estaba como que en ceros Duró algunos meses ahí el perfil creado nada más Pero lo hemos estado alimentando ya de que será unos mes y medio Yo creo, mes y medio De hecho, cuando lo empecé a mover dije Chin, o sea, todo el contenido que he hecho En un año y medio, dos años Se ha ido por la borda, por así decirlo Porque ha sido contenido muy bueno El cual, pues bueno, ya no vamos a compartir O quizás así de repente como refrito Pero ya hay contenido muy antiguo Que pudimos haber subido aquí a LinkedIn Y haber creado buenas cosas Pero bueno, todo a su tiempo Todo cuando debe de ser Y me pongo a ver esta plataforma Y digo, realmente qué valioso es Todo este tipo de lugares Donde hay tanta gente como ustedes Que me están viendo aquí en esta plataforma Tanta gente profesionista Tanta gente profesional Tanta gente calificada, apta Trabajando en diferentes empresas En diferentes ramos, ¿verdad? Y quizás este video tenga algo de ignorancia Porque tengo poco en la red social En la plataforma Pero es franco Es con una intención de ayudar Y de dar mi punto de vista Y también que ustedes me den una retrospectiva Una retroalimentación, perdón Un feedback de la charla esta Que vamos a compartir Entonces, lo primero que me doy cuenta Al llegar aquí a LinkedIn, ¿verdad? Y hablo en especial de esta plataforma Porque no tiene nada que ver con YouTube Con Instagram Igual la voy a subir a esas plataformas Este, me doy cuenta De que hay mucha gente Como te decía ahorita Calificada Mucha gente Muy talentosa Muy apta Gente fabulosa La verdad Los veo y los admiro Todos tenemos diferentes habilidades Diferentes cualidades Diferentes estudios Quizás técnicos Empíricos Líricos Como se le puede llamar Profesionales Entonces, me pongo a ver Que hay gente Muy buena Gente experta en ciertos temas Gente que trabaja en lugares Muy importantes No vamos a hablar de De salarios Vamos a hablar de Actitudes Pero veo Conforme voy viendo los perfiles De muchas personas Este, y quizá ¿Cómo les podría decir? Como les digo Quizá peco de Ignorante Porque no falta conocer más Esta red social Esta plataforma Que la verdad Te soy franco La empecé a usar Por Escuchar un poco A Gary B Gary Vaynerchuk Escuchar un poco Su charla Sus conferencias Y me empecé a adentrar Al igual que TikTok No lo he usado Ya creé mi perfil Pero no lo he usado mucho Llego y me doy cuenta Que hay muchas personas Aptas Muchas personas Calificadas Le meto sus perfiles Toda la ficha técnica Excelente Fabulosa Digna de Ser contratados En muchos lugares Pero me doy cuenta Que los perfiles Están Muy en blanco En cuanto a Contenido En cuanto a Cualificaciones Y aptitudes Están Excelente Pero en cuanto a Contenido Me doy cuenta Que muchos Profesionistas Son muy buenos En lo que hacen Son muy buenos Desarrollándose Laborando Pero no No crean Contenido Si O sea No crean Prácticamente He visto perfiles De gente Excepcional Pero prácticamente Ni un post Ni Una imagen Propia Ni un video Ni alguna reseña Pocos Pocos La verdad Algunos que si Figuran Y ves que si Son creadores De contenido Pero es gente Que ya tiene Como que Un recorrido Pero así Como que El El grueso De los profesionistas De la gente Que está aquí En esta plataforma De los profesionistas O profesionales No crea contenido Y me quedo Wow O sea Aquí tenemos Un Una oportunidad Muy grande Por qué Porque ustedes Ya tienen Lo que muchos Quizá no tienen No tenemos Yo en lo personal No terminé Mis estudios Me quedé En noveno semestre De ingeniería Me Tuve que Abandonar Por diversas cuestiones Eso No es importante La verdad Yo me dedico A otras cosas Y soy feliz Con como soy Y lo que desarrollo Y lo que he logrado Hasta donde vamos Ahorita Eso no es tema Ahorita Y no me entristece Ni lo añoro Ni me da nostalgia La verdad Yo tengo mis Actitudes Mis cualidades Soy profesional No soy profesionista A lo que me dedico Soy profesional Este Quisiéramos muchos Tener esas habilidades Es conocimiento Que ustedes tienen Pero Para plasmarlo Para plasmarlo Para proyectarlo A otras personas Y veo a gente Excepcional Buenísima Que no está plasmando Prácticamente nada O sea No está enseñando Ok Quizás Si en el trabajo En la empresa En el laboral Si estás Aplicando Estás enseñando Estás coachando Estás Dando ahí Quizá Mentoreando Pero Hoy en esta época digital También tenemos que Hacerlo en las redes sociales Y Creo yo que LinkedIn Este Es una muy buena Plataforma Para Para poderlo hacer Me gustaría tener Las redes sociales De cada uno de ustedes Cada persona que Que veo Ver su Facebook Ver su Instagram Y llegar a Así como Cuadrar todo Y decir Ah bueno Aquí no comparte Pero aquí sí O sea es que Aquí en estas dos Si comparte Pero en LinkedIn Todavía no O sea es que Si comparten todas O nada más comparten En LinkedIn Pero en las demás no Yo la verdad Que me estoy sumando A esta No es algo que yo diga Es algo que he aprendido De los maestros De los oradores De los líderes Y estoy tratando De emular Y aplicar No es algo mío Yo he entendido Que Meterse a esta Era digital Es Sumergirse en todas Las plataformas En todas las redes Compartir Plasmar Crear Y Enseñar ¿Verdad? Y Definitivamente Si quieres conocer A una persona Métete a ver Su red social ¿Sí? Y ve lo que pone Ve lo que escribe Ve lo que enseña Y te vas a dar cuenta De De quién es ¿Verdad? En alguna ocasión Este Al lugar que yo acudo Regularmente Bueno Que yo acudo Sí Todavía Pero era con Otro líder Al lugar que yo acudo Regularmente Los domingos A mi Alimentar mi ser espiritual Compartía una vez La persona que nos enseñaba Que él tenía una visión Este Que el pueblo De que la gente Pues Compartiera con más personas De De la fe De las creencias ¿Verdad? Pero él Tenía un sueño Recurrente Donde él veía Un pastizal Muy amplio Una pradera No sé Y él veía Muchos caballos En particular Pastando O Comiendo hierba Pero Él en el sueño Veía que nada más Estaban comiendo 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 Que traían Esa cosa que se ponen Aquí los caballos Este Y estaban comiendo 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 Y nunca dejaban De comer Y nunca Volteaban Hacia adelante Este Y que Él veía que era Una actitud Como de Ensimismamiento Era como que Oye Pues come Pero ve a producir Ve a hacer algo Ve a Cabalgar Lleva a alguien A otro lugar Este O quizá O quizá No sé Lleva Lleva a otro O no sé Un decir Este Recuerdo poco Esta anécdota Que nos compartía Este Esta persona Ya fue hace muchos años Y Él Él decía Que a veces Estamos así Nada más Comiendo 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 Guardando toda la información Guardándola Guardándola Pero hay mucho Que podemos dar Hay mucho Que podemos Escupir Por así decirlo De buena manera Y enseñar a otros ¿Verdad? Entonces Este Tenía yo esa inquietud Este Video Quería hacerlo ¿Verdad? De lo poco Mucho que conozco De esta plataforma De LinkedIn La cual estoy estudiando Y alimentando Y te puedes poner aquí A ver Mi Perfil Y Pues estamos tratando de Subir contenido Crear cosas padres Este Y digo Bueno Bueno Vamos a Hablar un poco aquí Con los amigos Con la gente que nos esté viendo En todas las plataformas En Instagram En YouTube Y pues como consejo Vamos a crear más Vamos a plasmar más Este Vamos a Usar todo eso que tenemos aquí Esos años de conocimiento Plasmarlos Este Ayudar a otros Y Sin lugar a dudas Si todos compartiéramos Todo lo que Lo que sabemos Y La gente lo aprendiera Y lo aplicara Este mundo sería una cosa Espectacular Me gusta mucho Y me gustó mucho Hace poco Platicando con un amigo Me decía Es que Julio Hay que Tener una actitud siempre De dar Sin esperar nada Cambio Siempre una actitud Al cien De dar Sin esperar nada Dar Sin esperar nada Y Dios O en quien creas Va a ser el resto Así que bueno La primera charla De muchas Encaminada a linkedin Y en lo laboral Este Muchas gracias por verme Miles de bendiciones Te invitamos a que Te suscribas Me sigas Me contactes Nos hagamos amigos En cualquiera de las redes Que me estés Viendo ¿Verdad? Para poder estar más en contacto Y que cuando uno suba algo Inmediatamente te salga En la parte de arriba Así que te deseo mucho éxito Miles de bendiciones Y vamos a impactar A los demás Te saludo a tu amigo Julio Carvajal Gracias por tu tiempo Y miles de bendiciones Hasta luego